Bueno amigos magos, ayer pedí a Mai si podía mostrar para el que no sepa cómo es el funcionamiento de la casita de la paloma antes de cerrarla, ya estoy en el proceso casi de terminar de armarla y cerrarla les voy a mostrar el funcionamiento antes que se ponga el techo esto es un flap donde iría la paloma, esto sería abajo del techo la paloma va ahí, se pone el globo adentro, después cuando la termine lo hago funcionando va la paloma ahí, cuando explota el globo, pum, baja, se ve bien, ahí está, lo muestro de acá este es el flap, lleva dos flap, uno de cada lado, la paloma va cómodamente ahí parada no sufre nada, revienta el globo y aparece la paloma espero que le sirva al que no lo sepa, aquí está, ahí va quedando terminada mi casita ya tiene todo el fondo negro y ahora falta el techo y los colores, que por aquí está el techo les voy a mostrar, aquí está el techo, que también es movible tiene una parte fija y la otra se abriría para meter la paloma por ahí muchas gracias amigos, nos vemos